Si esto es un río, no quiero escuchar para ti. Hay una fiesta en la casa de Dylan y Baran, hay una boda, hay una boda, y Dylan tiene jena. Dylan le dice a Baran que si esto es un sueño, no quiero despertar de él. Este sueño te amo y hoy es nuestro día más especial e inolvidable. Dylan besa la frente de Dylan, y abraza a Dylan y Dylan abraza fuerte a tu Baran y dice te amo a Dylan. Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. En la noche de Jenna, Baran abre el velo de la novia como si estuviera enojada porque los hombres fueron admitidos más tarde y dice, no habría asistido a Esteban les hubiera sabido que estaríamos tan separados. El padre y la hija se abrazan fuertemente. Papi, te quiero mucho, no te preocupes, él comienza a llorar. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran no estará contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Baran que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Baran y Baran estaba decepcionado y se metió en el coche juntos. Tal vez podría ser su último viaje Baran, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Baran de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, ¿qué le dirá la lluvia al Baran? Sigamos viendo nuestro video análisis. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Baran en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Baran Bey. Realmente quiero que se reconcilien. El destino no lo dejó tomar ninguna palabra. De su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia. Dice que se quieren mucho y mientras se aman. El divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente. ¿Renunciará la lluvia a divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Yagmur, quizás sus últimos días juntos. Ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto. Los hace muy infelices. No entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente. Pero mi nombre es Berivan. Ella dice que voy a impedir que estén juntos. Pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia. Y por eso, Merivana dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio. Pero Baran no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. ¿Cuánto ama a Baran? Pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Baran y Yagmur entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas. Ambos harán dos sopas por separado. También sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo. Sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Baran-Rein? ¿Baran dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Baran. Dylan me duele ahora. Baran quiere decir que no lo soporto. Pero Baran no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Baran también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan. Diciendo que Baran también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Baran. Pero Baran también sorprende a Dylana. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida. Si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él. Y Dylan pone su mano sobre el pecho de Baran. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Baran Baran y se miran el uno al otro. Y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos. ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Baran? No olvidemos darle me gusta a nuestro video. Y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. Si no me hagan mucho dinero, ¿por qué me hagan mucho dinero? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para ti. Si te suscribas a nuestro canal y te gusta, más videos estarán con ti. Gracias por tu apoyo en adelante. No olvides de aportar la notificación. Los momentos importantes están explicados en el video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to Baran rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. We are preparing our videos carefully for you. If you are subscribed to our channel and you like it, there will be more videos with you. Thank you for your support from the previous video. Thank you.